Hola, estamos con Jorge Cardona, profesor de la maestría en periodismo de la Universidad de los Andes y mucho más que eso, legendario editor del diario El Espectador por muchísimos años, reportero judicial por tantos más, autor de múltiples libros, entre ellos uno reciente que se llama Pioneras de la Libertad de las Mujeres en el proceso de la independencia de Colombia, de Días de Memoria, Diario del Conflicto y algunos otros más. Estamos hoy con Jorge para conversar un poco del periodismo, del periodismo que se hace en esta universidad y en nuestro programa y quería empezar preguntándote qué ve o qué hace la gente que ve tu clase que se llama Medios, Nación y Cultura. No, pues la idea básica es un poco recorrer la historia de Colombia y ver la incidencia que ha tenido la comunicación en los procesos sociales, económicos, políticos que ha tenido el país. Entonces ellos ven cómo apropiarse de esa historia y, digamos, incorporarla también a la cotidianidad. Que la idea no es tanto aprender qué hicieron ciertos personajes de la historia, sino de qué manera podemos aprovechar esa información para los escritos o los productos del presente. Uno de los rasgos distintivos de tu trabajo como editor en El Espectador y lo he oído de muchos reporteros era la capacidad siempre de darle más contexto a las historias, como de justamente ver el presente en una perspectiva histórica y sobre todo relacionando con otros eventos. ¿Tú crees que eso es algo que en general le hace falta al periodismo? Pues yo creo que de todos modos cualquier producto periodístico debe tener dos coordenadas muy claras, que es el tiempo y el espacio. Es decir, historia y geografía, que era lo que uno aprendía en el colegio. Porque nada nace de la nada, todo tiene unos antecedentes, todo tiene un contexto, pero ese contexto también es geográfico. Las cosas suceden en tiempos específicos y en lugares concretos. Entonces, la ilustración de ese espacio y la ilustración del tiempo hacen que un texto quede fortalecido y que los hechos que se van presentando tengan una coherencia en el tiempo y en el espacio. Tal vez cuando te presenté, he debido decir también que aparte de todos tus cargos y tus roles en el periodismo, diría yo que eres una especie como de archivista empedernido. Alguna vez conocí, digamos, tu archivo personal y creo que has tenido siempre como un interés personal y una fascinación por la historia y por guardar ese material. Yo soy guardador de papeles, como una especie de reciclador, pero con un objetivo. Entonces, yo lo tengo bien clasificado por distintos temas. Entonces, tengo muy buena documentación de la historia de Colombia, porque es el tema que más me interesa. Y algunos procesos históricos universales también. Me llama mucho la atención guardar material. Y en general, de distintos temas, tengo un archivo bien clasificado. Tengo más papeles que libros. Y una cierta clasificación de esos papeles. Entonces, pues con eso me defiendo. Y los comparto con los estudiantes, porque eso me ayuda muchísimo para que vean las realidades de las publicaciones que han dominado nuestra controversia pública. Digamos que el periodismo en los últimos años, quizás décadas, por lo menos dos, ha estado, digamos, sacudido por una cantidad de cambios en el modelo de negocio, en las formas de consumo de los mismos lectores. Entonces, ¿cómo crees tú que el pasado y la historia le puede uno permitir entender esos tiempos y esas transformaciones? A ver, lo que pasa es que en todos los momentos de la historia siempre hay un componente fundamental, que es la comunicación. Si uno se va en un contexto de historia universal, se encuentra con que los escribas o las escrituras cuneiformes, por allá, o jeroglíficas, en los tiempos antiguos, mostraban que había una capacitación, una especialización de las personas alrededor de la escritura y de la formación de la comunicación. Entonces, ¿cómo se fue condensando el pensamiento y el conocimiento? En los papiros, en los manuscritos, que posteriormente terminaron en la imprenta. Por eso es que es tan importante la imprenta. Los libros que se llegan a hacer entre 1450, que es aproximadamente la irrupción de la imprenta, y finales, que el comienzo del 1500, perfectamente pudieron haber cambiado la historia de la humanidad para dimensionar la importancia de la imprenta, por ejemplo. ¿Qué comprobaba eso? Que los seres humanos toda la vida han estado vinculados con el tema de la comunicación. Y yo lo resumo en una deducción fácil. La antropología nos enseña a nosotros, nos define como un homo sapiens, un ser que piensa, que crea sabiduría, que crea inteligencia, que conceptualiza, pero también somos un homo loquens, es un ser que comunica. La comunicación está dentro del ser humano. Entonces yo siempre lo primero que les digo a los estudiantes es que hay que abrir el grifo, a ver qué es lo que hay, hay que descubrir. Si ellos llegan a un aula de comunicación, pues tienen que tener algo que comunicar. Y eso es como abrir una llave, porque al abrir la llave y soltar el chorro, se ve el tono de la persona y hasta dónde va a llegar la escritura. Hace un momento, antes de esta grabación, hablábamos del periodismo y estos tiempos siempre retadores. Y tú decías que en realidad lo que estaba en crisis o lo que siempre pasa por etapas de transformación son los medios y los grandes medios, pero no esencialmente el periodismo. ¿Puedes acomodar? Sí, no, es que si uno lo mira en la historia de Colombia, uno ve, por ejemplo, que solamente en la historia republicana, la guerra de independencia o todo el proceso independencial no es concebible sin el desarrollo de la comunicación. Lo primero que hizo Simón Bolívar cuando arrancó en Angostura, Venezuela, la campaña libertadora, fue hacer el Correo del Orinoco, que era un periódico. Y lo primero que se hacía era echar una imprenta en el barco. Entonces la imprenta es, digamos, la columna vertebral de todo el proceso independentista. Pero luego, obviamente, los métodos van cambiando. La imprenta es la razón de ser de las grandes confrontaciones políticas e ideológicas de todo el siglo XIX. Lo que pasa es que es un periodismo absolutamente político, no ha nacido como industria, como negocio. Pero al llegar al siglo XX se convierte en los grandes diarios, las grandes rotativas, los grandes periódicos que al mismo tiempo ya son una industria periodística. Pero en los años 30 vamos a ver el auge de la radio, que la radio le va a quitar la audiencia que tenían exclusiva los periódicos. De hecho, la legislación de la época deja ver una pelea clara entre la prensa escrita y la radio por las audiencias. Y en los años 50 va a llegar la televisión, que le va a quitar las audiencias a la radio y a la prensa escrita. Y a finales de siglo nos vamos a encontrar con todo este auge tecnológico, que en la última década, específicamente del siglo XXI, pues tenemos toda esta situación de internet y demás, que cambió completamente los métodos, que está mostrando claramente que hay un nuevo negocio, que hay una, como se dice ahora en el mundo, hay una disrupción en el mundo económico de los negocios. Y eso es lo que está, lo que llaman aparentemente en crisis. Yo no creo literalmente que sea una crisis total, porque al periodista siempre le ha tocado rebuscarse. En un modelo o en otro, entre los grandes medios, en el de la radio, en el de la televisión, en el de la tecnología actual, pero, digamos, las ideas son iguales. Las monjas paulinas que se dedican al mundo de la comunicación, por San Pablo, y hacen un eslogan que me parece que resume esto, que dice que las herramientas cambian, pero los valores deben permanecer. Y yo creo que es así. El periodismo es igual siempre, cambian las herramientas. Y aprovecho esa respuesta tuya para preguntarte algo que en la maestría, digamos, es una promesa a nuestros estudiantes, es en esta maestría usted va a aprender a pensar y a actuar como un periodista, que es una manera particular de pensar. ¿Cómo crees tú que es esa manera de pensar de los periodistas? ¿Cómo ven el mundo de los periodistas que es diferente a ser abogado, historiador, antropólogo, etcétera? A ver, sí, es una buena... Me gusta mucho aclararlo. Yo creo que, de todos modos, el periodismo es, por encima de todo, información, es libertad de expresión. Entonces yo creo que durante mucho tiempo, a lo largo del siglo XX, la discusión era si el periodismo era una profesión o era un oficio, buscándole un poco la profesionalización de la actividad. Yo pienso que no es ni lo uno ni lo otro. Creo que es la defensa de un derecho fundamental. Es una forma de ser, una forma de pensar. El periodista está conectado con la realidad, está conectado con los problemas diarios, quiere intervenir en ellos, participa, es un ojo avisor a lo que está sucediendo en la sociedad. Vive conectado con las agendas, con las agendas de la radio, de la prensa, de la televisión, del mundo de la comunicación. Entonces yo creo que eso es lo que hace un periodista del siglo XVII o del XVIII, del XIX o del XX. Esto es una forma de ser. No es porque va, digamos, aprender estos, cómo manejar una cámara o cómo utilizar una grabadora, pues eso se puede enseñar. Pero es la esencia, el ser humano enfrentado ante el dilema de querer comunicar, de abrir su propio grifo personal y saber qué es lo que quiere comunicar. ¿Qué tan importante, dirías tú, es el valor, si es que es un valor o por lo menos una condición, la curiosidad en el periodismo? Es que es fundamental porque hoy en día lo que plantea el siglo XXI son particularidades que de pronto estaban un poco en un segundo plano en el modelo, en los modelos anteriores. Uno de ellos es la creatividad. Hoy en día la propuesta está abierta. Es decir, usted tiene un producto que sea creativo, que sea inteligente, que sea bien hecho y empieza a monetizar. Así está funcionando la comunicación en las actuales circunstancias. Luego la curiosidad entra dentro de una de esas cualidades nuevas. Hay que ser curiosos, hay que ser muy creativos. Hoy en día el mundo de la comunicación está planteando planos de igualdad muy interesantes. Entonces, si usted se monta, por decir algún ejemplo, dos muñecos, usted es un ventríloco, un hincha de millonarios y otro hincha de Santa Fe y se comunica bien con las audiencias, le pega. Y así está funcionando hoy la comunicación. Como editor general del Espectador, si no me equivoco, viviste e hiciste parte de muchas transformaciones en los formatos que tenía el Espectador y pienso en algunos muy exitosos como La Puya, que precisamente fue algo creativo de una curiosidad de una gente joven que quería hacerlo de otra manera. ¿Puedes contarnos un poco eso cómo se vivió dentro del periódico? Pues de un periódico centenario. Bueno, primero parto de una experiencia personal. Yo empecé haciendo periodismo con máquina de escribir un buen tiempo en radio. Yo era con máquina y me tocó primero pasar al computador. Después del computador pasar a todos estos elementos que existen hoy. En cuanto a la particularidad en el periódico, eso parte de una visión de la dirección. Yo le tengo que dar todo el mérito a Fidel Cano porque él es una persona que tiene un modelo de gobierno que es dejar hacer. Es decir, que los estudiantes inventen fórmulas de comunicación y si son viables y si se pueden acompañar y se les hace mercadeo pues funcionan. Ese fue así empezó La Puya de una de la inquietud de unos periodistas jóvenes que empezaron a ver en un lenguaje irreverente una forma de abordar una crítica social y lo hicieron y están las igualadas y hay otros formatos que han ido apareciendo y yo creo Lorenzo que ese es el camino que está pasando en los grandes medios que ya se están fortaleciendo es colectivos colectivos no muy grandes de gente muy creativa muy pila haciendo cosas muy inteligentes. Me haces pensar en otro formato del espectador que era La Candidata que era como una ficción basada en la realidad en podcast interesante porque era como un análisis de la coyuntura pero contado desde un lugar digamos imaginado y de ficción con la posibilidad abierta de que sea un producto de mediano o de largo aliento es una apuesta y puede funcionar y si le va bien pasa como con la puya ¿no crees tú que en todo caso hay una tensión entre lo que se vuelve exitoso y que por supuesto para los medios es importante que sea exitoso en términos comerciales de audiencia y cuando esos formatos no tan digamos periodísticos en el sentido clásico se vuelven exitosos no hay como un peligro de que los contenidos más informativos digamos noticiosos empiecen a virar hacia esos formatos que también pues se alejan de esos valores esenciales de perejo Es posible es posible Lorenzo pero hay que apostar yo creo que es una es un riesgo viable porque de todos modos uno como decía no son palabras mías de Gabriel García Márquez hay que hay que montarse a tiempo en el tren de los hijos es decir la uno le aprende es a la juventud porque es la que trae las experiencias nuevas la tecnología nueva ¿qué pasa hoy en las aulas? que los estudiantes saben más que los profesores en materia de soluciones tecnológicas entonces usted tiene que ser muy creativo para poder llegarles a ellos a que le pongan lo que ellos saben al servicio de lo que usted cree en ese sentido ¿tú qué crees que es un profesor hoy día? ¿qué debe ser teniendo en cuenta eso que acabas de decir? que quizás no tiene mucho que enseñarle en términos de herramientas de tecnología pero sí de otras cosas sí yo creo que primero que todo un educador siempre es un motivador porque yo creo que uno encuentra en sus grandes maestros la razón de ser de lo que uno es de manera que eso sí es vital encontrar en cada estudiante qué es lo que él quiere hacer y por qué está sentado ahí eso me parece una maravilla pero 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 al mismo tiempo ellos tienen que asumir unos retos propios de de encontrar qué es lo que quieren dar y el y yo creo que la labor de uno es es de alguna manera aportar soluciones yo 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 siempre pienso que yo más que enseñar a pensar tengo que enseñarles a encontrar soluciones comunicativas a lo que intentan hacer porque es que uno tiene muy buenas ideas pero lo importante es aterrizarlas es bajarlas a la realidad y pensar en en trabajos de largo aliento por eso es que yo arranco siempre con un texto que los pongo a leer a los estudiantes que se llaman no más poetas es un escrito del general Rafael Uribe Uribe a raíz de que dos estudiantes de Manizales le mandan una carta pidiéndole que quieren una colaboración de él porque están abriendo una nueva revista literaria yo les mando un texto magistral hermosísimo donde le dice no más poetas por favor Colombia produce demasiados poetas pero si ya se quieren dedicar a ese tema hagan trabajos de largo aliento o sea hagan trabajos de gran esfuerzo o sea lo que yo les digo hay que hacer libros hay que hacer documentales hay que hacer series hay que hacer no solamente uno va a una facultad de comunicación o a una escuela de comunicación aprender a hacer una noticia o un texto corto no hay que pensar que 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 la cabeza y la disposición dan para ser productos de largo aliento que debe ser el gran norte del comunicador bueno ahí creo que es muy interesante lo que dices en la medida en que mencionas como unos formatos y géneros que tal vez el periodismo ha ido incorporando pero no siempre han estado ahí por ejemplo hablas de series que hoy son tan populares y todo el mundo es casi digamos parte de su rutina estar viendo una o varias series los podcast que también se han ido como posicionando el cine basado en investigaciones periodísticas tú crees que ahí bueno decías un estudiante que viene a formarse como periodista de una escuela de comunicación o de una maestría en periodismo ya no solo puede hacer noticia que que oportunidades ves en ese sentido en ese en el tema de los géneros que se han no es que me parece que un comunicador está bien que tenga soluciones inmediatas tiene que aprender a resolver textos en tiempos cortos eso es una habilidad propia del periodista pero el periodista tiene que pensar que su vida es una obra tiene que construir una obra a lo largo de su vida entonces más que hacer pequeñas realizaciones tiene que ir pensando en sí mismo en cuál es mi obra para contribuir a esto que puede estar en distintos formatos en un documental en una serie de podcast en un libro qué sé yo pero yo creo en el trabajo de largo aliento y ahí hay un poco una paradoja y una situación un poco trágica en el sentido que cuando uno ve los formatos del periodismo y cómo los medios se han tenido que mover a llenar los espacios de las redes sociales pues también se hace un periodismo ya ni siquiera de noticias sino de tweets que es la expresión digamos más mínima de la comunicación casi hoy día sí yo diría que en cierto momento se está compitiendo con las redes sociales que me parece que es una visión equivocada pero yo creo que eso es parte del aprendizaje también yo creo Lorenzo que todo esto de las redes sociales viene más o menos desde hace una década y obviamente es una novedad que cualquier ser humano pueda hacer uso de su dispositivo celular para opinar lo que se le dé la gana pues eso es una cosa que nunca había estado en la historia de la humanidad y que llama la atención y que una sociedad como la nuestra bien limitada y bien censurada pues llama mucho más la atención pero yo creo que todo eso va encontrando un camino y se va canalizando y se va decantando dentro de un tiempo no va a ser tan novedoso que un gobernante dé sus comentarios por una cuenta de Twitter por una cuenta de X o lo que sea entonces yo creo que todo eso va encontrando un camino nuevo me parece importante aprender todos estos temas siempre yo creo que va en la misma línea de que las personas jóvenes tienen que aprender nuevas destrezas tienen que aprender a editar en el dispositivo celular tienen que aprender a hacer muchas cosas yo creo que esas hacen parte de ciertas dinámicas de reacción instantánea ante la realidad pero también lo más importante es aprender a trabajar el periodismo de largo aliento porque si no uno no se puede quedar toda la vida haciendo noticias ni la vida únicamente se mide en informaciones de última hora en cambio el comunicador va encontrando en su tono qué es lo que quiere aportar cuál es su obra su obra puede ser audiovisual su obra puede ser sonora su obra puede estar condensada en textos su obra puede ser en el dibujo pero pero es lo que tiene que descubrir el estudiante cuando llega joven es obvio que tenga que aprender ciertas cosas de la instantaneidad pero 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 tiene que convertirse en un periodista pensando en que entrega una obra de su presencia en este en este planeta tú decías hace un momento que un periodista digamos no se puede quedar haciendo noticia toda la vida y me hiciste recordar una frase de Hemingway en una entrevista que le dio a una revista a una revista gringa en el que le preguntaban justamente cuándo era la dosis suficiente porque él había sido periodista corresponsal y luego novelista él decía que el periodismo que había que estar en el periodismo pero no quedarse demasiado pero bueno mi pregunta va cuando tú hablas de la noticia finalmente es donde creo que la tecnología hoy día tiene más posibilidades de llenar ese espacio y pienso en algo que en la maestría siempre ha estado muy presente no solo es el tema del oficio sino los cruces con la tecnología y hoy día con el desarrollo de la inteligencia artificial es muy probable que precisamente esos formatos de noticia sean los que cope las máquinas ¿tú crees que eso debería ser una razón adicional para que los periodistas humanos nos dediquemos a proyectos digamos más ambiciosos donde todavía las máquinas no pueden llenar ese espacio? pues a ver primero yo creo que de todos modos la noticia en sí misma para mí entra en la categoría de las soluciones informativas porque yo lo llamo así porque en una redacción en un cierre frenético faltando 15 minutos con una información muy importante hay que hacer algo es una solución es una solución informativa la noticia termina siendo una solución entonces yo insisto en que los periodistas tienen que aprender a solucionar coyunturas y la noticia no es la única fórmula de solución en ciertos momentos puede ser una entrevista o una foto o puede ser una fotografía o puede ser una encuesta pero de alguna manera incluso no solamente funciona para el periodismo de medios de comunicación funciona en el mundo de la comunicación organizacional hay una solución una frase que solucionan es una solución de comunicación el periodista tiene que ser un gran solucionador de circunstancias de pronto puede haber una mala interpretación en que yo diga que un periodista no puede estar toda la vida haciendo noticias de pronto puede que sí y hay gente muy valiosa yo valoro por ejemplo un maestro de maestros como llamía que en su propio noticiero pues sigue al frente haciendo noticias y es un digamos un coloso de la información entonces no es tanto que no se quede ahí sino que yo siento que como los periodistas del siglo XIX o los del XX que también tu testimonio tus memorias tu visión de lo que de lo que finalmente viviste pues tiene que quedar condensada en alguna forma en un libro en un documental en una serie pero ahí es donde yo digo que el periodista tiene que tener esas posibilidades y lo otro pues yo entiendo digamos lo que está sucediendo hoy con la tecnología pero siempre la inteligencia humana tendrá que estar por encima de la inteligencia artificial entonces las soluciones siempre serán de cerebros de hombres y mujeres dotados de gran capacidad y de gran creatividad para dar esas posibilidades creo más en la inteligencia humana que en la inteligencia artificial y creo que hay grandes grandes capacidades mucha creatividad mucha posibilidad para solucionar precisamente pensando en creaciones humanas te quería preguntar así de manera un poco repentina por un periodista hombre o mujer o una periodista que tú consideras indispensable o que a alguien que quiere ser periodista tú le dirías usted debería ver el trabajo de esta persona mira en la cátedra que empecé a trabajar el ejercicio es hacer perfiles y es tratar de encontrar perfiles de periodistas desde el siglo XIX el siglo XX y el siglo XXI entonces digamos que en ese orden de ideas es difícil uno hablar de un solo nombre pero yo le digo que una persona que quiera ejercer la comunicación no puede privarse del privilegio de leer a Gabriel García Márquez el periodista no el escritor el escritor la sacó del estadio hace mucho tiempo pero el periodista es extraordinario yo creo que Alfredo Molano Bravo es un periodista impresionante su obra no solamente bibliográfica sino sus crónicas desperdigadas en los periódicos es una tarea de aprendizaje hoy en día ya está convertido en un método el método Molano es muy interesante que mezcla mucho como con la antropología la etnografía la etnografía es una maravilla entonces quedarse en un solo nombre es muy difícil a mí me parece por ejemplo que hay que estudiar mucho la vida y obra en la contención un libro que se llama El país que me tocó de Enrique Santos Calderón me parece que es un periodista crucial del siglo XX para Colombia y así nos podríamos dedicar a hacer otra charla de solo nombres por ejemplo para agregarle una mujer el libro de María Teresa Rondero sobre el paramilitarismo es realmente una gran obra una obra de largo aliento guerras recicladas exactamente es un por la cantidad de contexto la cantidad de información la cantidad de tiempo resumido en esa obra yo creo que se leerá mucho tiempo y será un material para comprender uno de los fenómenos de violencia colombiana y si te preguntara por una película que a veces uno se enamora de un oficio por las ficciones o no ficciones pero mira yo yo en eso voy a pecar con una de mi ignorancia maravillosa porque es que obviamente la gente que está un poco en el mundo intelectual tiene una mejor propuesta cinematográfica y yo soy muy elemental para ese tema entonces yo repito y repito las películas y repito y yo le puedo decir que he visto como 100 veces Corazón Valiente por ejemplo que es la historia de Escocia y la lucha contra Inglaterra me gusta Robin Hood de esa misma indonesa son puras hollywoodescas no te estoy hablando de nada intelectual y me encantan esas películas siempre pero son de rebeldes sí y son de historia son de historia por ejemplo la serie que hizo Caracol Televisión de Bolívar ya la he visto como tres veces me parece fabulosa a mí el personaje de Bolívar me encanta en sí mismo pero me parece que es una serie bien hecha ¿y ves alguna relación entre la rebeldía y el periodismo? pues es que de todos modos el periodismo es una búsqueda como te digo de ese lenguaje que se quiere expresar y es totalmente nuevo es que cada periodista trae una una visión nueva de la vida y cada cada periodista tiene algo que contar muy interesante lo importante es aprender a dosificar esa llave Jorge no sé si puedes recomendarnos en los últimos cinco años por ponerle una fecha una pieza de periodismo que tú digas esto es ejemplar a ver uno para para mirar un libro por ejemplo como noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez en Colombia vivimos en un país donde hay demasiada confrontación armada es decir hay movimientos guerrilleros paramilitares narcotráfico delincuencia juvenil delincuencia organizada violencia intrafamiliar es decir es demasiado en sorteo para meterse en el asunto pero si alguien quiere entender la capacidad de un periodista de contextualizar y de describir de coger una época y contar un episodio como fue el secuestro múltiple de los periodistas de Pablo Escobar en el gobierno de César Gaviria esa es una obra maestra noticia porque está demasiado bien hecha entonces muestro el reportaje que pasa la gente joven de ahora quiere abortar mucho el conocimiento y las particularidades del conflicto armado colombiano pero como me enseñó a mí algún maestro es preferible que se vea la sangre a que se note la ideología entonces eso lo hace el ecuaje eso lo hace la capacidad de un narrador entonces a mí esa obra me parece no es la que más me gusta de Gabriel García Márquez porque yo a mí el libro preferido mío de Gabo es el general en su laberinto que es historia y es absolutamente periodístico a pesar de que es historia pero obviamente digamos que noticia de un secuestro es nuestra realidad contada de una manera tremendamente magistral ¿Por qué crees tú Jorge que hoy día alguien debería estudiar periodismo? Pues yo creo que es que el periodismo es la sal de la tierra el periodismo es el que finalmente todo lo que vemos por primera vez fue una noticia yo le pregunto a los estudiantes usted que estaba haciendo el 11 de septiembre de 2001 todo el mundo recuerda lo que estaba haciendo que estaba en el colegio que estaba con la mamá que estaba con el papá todo empieza en una noticia y uno no sabe cuánto lo estaba trayendo las noticias al ser comunicativo que deambule en el inconsciente de la persona entonces yo creo que finalmente uno está sujeto a la información todo el mundo hoy mientras estamos hablando aquí cualquier persona que te habla te habla de la propuesta constituyente de Gustavo Petro ¿por qué? porque salió en los medios entonces siempre va a haber alguien que está informando pero lo importante es que la información se amplíe se fortalezca hasta terminar siendo una obra una obra personal muchas gracias Jorge por habernos acompañado es muy amable por la invitación gracias